Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Catalina nació en Siena, Italia, el 25 de marzo de 1347. Ingresó a la Tercera Orden Dominica a los 15 años. Desde su compromiso con la oración y la penitencia, creció en su unión con Dios. Se involucró con la Iglesia en un difícil momento, especialmente para la autoridad pontificia. Catalina no se acordaba cuando veía necesario reprender incluso al Papa, en caso de que la fe o la praxis de la Iglesia estuvieran en peligro. Escribió más de 300 cartas y un diálogo, donde reflejó su mística y su pensamiento. Por esto, fue declarada doctora de la Iglesia. Murió el 29 de abril de 1380. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cantando a tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando a tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo todas las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos a Santa Catalina de Siena Virgen y doctora de la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos, pecadores, ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que otorgaste a Santa Catalina de Siena un amor intenso para contemplar la pasión de tu Hijo y para servir a la Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo unido al misterio de Cristo se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores. Y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas, como era tu yido de nacimiento. Nunca había podido caminar y, sentado, escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado y le dijo en voz alta, Levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto Licaonio. Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas, y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre, gritando, Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes, y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. No nos glorifiques a nosotros, Señor. Glorifica solamente a tu nombre. Por tu amor y tu fidelidad. Porque han de decir las naciones, ¿Dónde está tu Dios? Glorifica tu nombre, Señor. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Glorifica tu nombre, Señor. Sean bendecidos por el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor y la tierra la entregó a los hombres. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, 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 ale. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él Judas, no el Iscariote, le dijo Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará Iremos a él y habitaremos en él, el que no me ama no es fiel a mis palabras La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que lindo entonces lo que hoy estamos escuchando Y al mismo tiempo al celebrar a esta gran santa de la iglesia Esta memoria obligatoria Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la iglesia A la hora de pasar, dice, de este mundo al Padre, primer elemento Estamos ciertamente caminando ya en esta semana como siempre En el tiempo de Pascua, donde nosotros vemos la quinta semana Quinta semana, oye, chamarán, yo te llevo siete semanas Y llegamos a nuestra fiesta de Pentecostés Pero aquí encontramos ya la preparación En ese momento en que dice que Jesús tiene que pasar de este mundo al Padre Nos va a dejar su mandamiento ¿En qué consiste? El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama Aquí Jesús está hablando directamente de nuestra adhesión O mejor dicho, de nuestro amor que nosotros decimos que tenemos hacia Dios En la medida en que recibimos sus mandamientos Los mandamientos del Señor Y luego cumplirlo Cumplirlo, 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 cumplirlo Vivir Es decir, no es ciertamente así rajatabla, ¿verdad? De una forma muchas veces fanática No, para nosotros las normas, las reglas, queridos amigos Son siempre las que marcan nuestro norte Y lo esencial y lo fundamental por eso es el amor El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama Ese es el que me ama, el amor se tiene que manifestar a través del cumplimiento De aquí viene la consecuencia Y yo lo amaré y me manifestaré a él Quiere decir que el amor es el camino de la manifestación de Dios para con su pueblo Peñandichá, oyehezhakajanguáñandé Oyehezhaká a través del amor Oyehezhaká a través de esta entrega generosa de Dios hacia nosotros Yo lo amaré y me manifestaré a él Y aquí entra el personaje Judas, ¿no? El Iscariote ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo, Jesucristo? Va el añandé, va el añandé ¿Y al mundo por qué no? ¿Cuál es el problema, verdad? Y Jesús le responde, parece que se desvía un poco de esa pregunta Pero dice, el que me ama será fiel a mi palabra Es decir, con esto es lo que está diciendo Porque el mundo de por sí, el cosmos, utiliza San Juan Con varios significados la palabra cosmos en griego Para decir el mal, para decir las cosas del mundo No penayas y nave, ñandiyarare Este es uno de los elementos que aquí nos está presentando El que me ama será fiel a mi palabra Y mi Padre lo amará, iremos y habitaremos en él Pero el que no me ama no es fiel a mis palabras La palabra que ustedes oyeron no es mía Sino del Padre que me envió Aquí nos da la certeza y nos dicen Va eres ella, ay cuame M-M, va eres ella, ame E-B-M Estas palabras, porque no son mías simplemente Ya anteriormente habíamos dicho que las palabras de Jesús Los mandamientos que Él nos trae son aquellas Decía San Juan mismo, ¿verdad? En su discurso que el Hijo, es decir, Jesús vio, vivió, participó Como testimonio del mismo Padre No es mía, sino del Padre que me envió Yo les digo estas cosas mientras permanezca con ustedes O sea, me imagina con ambas, pez en duque, pez en duque, pez en duque El amor, la fuerza que cambia todo es el amor Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho Y aquí viene la última parte porque dice La fuerza del Espíritu y después el que vendrá y les animará Para que ustedes puedan poner en práctica todo lo que yo les enseñé Y eso que yo les enseñé, que traje de la enseñanza del Padre Que así sea Que así sea Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor A cada intención respondemos Jesús buen pastor, bendícenos Jesús buen pastor, bendícenos Por la pronta beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte, oremos al Señor Jesús buen pastor, bendícenos Por la iglesia, para que anuncie y testimonie con alegría El mensaje de Cristo Jesús ante todos los hombres, oremos al Señor Jesús buen pastor, bendícenos Por el Papa, los obispos y sacerdotes Para que el Señor les fortalezca y les dé sabiduría para el anuncio del Evangelio Oremos al Señor Jesús buen pastor, bendícenos Por los padres de familia, para que con la gracia del Espíritu Santo Y con nuestra colaboración, lleven adelante la misión de educar cristianamente a sus hijos Oremos al Señor Jesús buen pastor, bendícenos Por cada uno de los agentes pastorales Para que estemos abiertos a este tiempo litúrgico Y escuchemos la voz de Dios que nos habla desde los gritos sociales Oremos al Señor Jesús buen pastor, bendícenos Dios Padre de toda bondad Escucha estas intenciones que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz Se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están Cambia su dolor en vino, como la uva en el agar Lo ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad Que los hombres realizamos en el campo y la ciudad Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar La naturaleza entera, canelando libertad Bendito seas Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Recibe Señor este sacrificio de salvación que te ofrecemos En la conmemoración de Santa Catalina de Siena Para que instruidos por sus enseñanzas podamos darte gracias con mayor fervor A ti único Dios verdadero por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque destruida la antigua situación del pecado Se levanta todo lo que estaba caído Y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida Por eso, con esta difusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra Oh, sana, oh, sana, oh, sana en las alturas Oh, sana, oh, sana, oh, sana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana en las alturas Oh, sana, oh, sana, oh, sana en las alturas Santo eres en verdad, Señor Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos con mucha fe y confianza Decimos la oración que nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz y la unidad Tú que es y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado En el mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado En el mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz 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 Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Me da vida Me da vida Me da vida Oración final Padre Padre Concede la vida Eterna A quienes Haciaste En esta mesa Celestial En la que Santa Catalina De Siena Encontró también El alimento Temporal Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora queridos hermanos Nos dirigimos a nuestra madre La auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Que tengan un hermoso día Amén María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe A veces en ella me pongo a pensar Y sin percibirlo empiezo a rezar Y mi corazón empieza a cantar A la Virgen de Nazaret A la Virgen de Nazaret María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe A la Virgen de Nazaret Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.